Para determinar el nivel de cumplimiento de un evento, actividad o proceso en una organización, de acuerdo con ciertos requisitos o estándares, existe una herramienta esencial que ayuda a identificar las oportunidades de mejora de eso a evaluar. Los checklists. Los checklists, también conocidos como listas de control, listas de chequeo u hojas de verificación, son formatos que permiten recolectar datos ordenadamente y de manera sistemática sobre pasos o acciones a seguir para alcanzar un resultado. Las ventajas de los checklists es que aseguran un enfoque consistente en los procesos y ayudan en el desarrollo de competencias de quienes los usan, afianzando el conocimiento de sus tareas a realizar y mejorando sus tiempos de ejecución. Además, permiten llevar un registro y evidencias de las acciones que se están desarrollando. Todo esto da como resultado, con el muestreo adecuado, que se identifiquen los puntos fuertes y débiles de la operación y se planeen y tomen acción para mejorarlos. Ahora sí, ¿cómo se crea un checklist? 1. Determine el área o proceso a evaluar. Es para todo un área, un solo proceso o una tarea específica. Su aplicación o alcance debe estar definido. 2. Identifica a las personas responsables de su evaluación y de su cumplimiento, así como la frecuencia de aplicación del checklist. 3. Diseña el formato de verificación. Escribe las categorías o variables. Establece la escala de valores. Describe de manera detallada los puntos a revisar. De ser necesario, agregue espacios para notas o evidencias. El formato puede variar y adaptarse a cada proceso. Puedes apoyarte de herramientas digitales como programas o softwares que cuentan con checklists prediseñados o que te permitan crear los propios. 4. Haz una prueba para comprobar su funcionalidad. Los checklists deben ser fáciles de interpretar y de utilizar. De ser necesario, compártelo con otras personas para validar que sea de uso general. 5. Haz modificaciones en caso de ser necesario. En la práctica, los checklists deben ser efectivos, así que no tengas miedo de actualizarlos periódicamente o conforme se identifiquen nuevas necesidades. Aparte de los requisitos establecidos en tu checklist, puedes agregar preguntas adicionales que generen valor en tus procesos, como aquellas relacionadas a los resultados históricos o encaminadas a futuros proyectos, puntos nuevos a considerar para tus partes interesadas o incluso requisitos legales o reglamentarios de alguna norma. Por ejemplo, en el caso de los sistemas de gestión, las listas de verificación deben estar asociadas a los debes de los estándares en los que la organización quiere certificarse. Es trascendental desarrollar checklists que realmente generen valor a tu organización, tanto para facilitar y mejorar las tareas del día a día, como para cumplir con los requisitos de evaluaciones importantes como las auditorías internas, externas o a proveedores. En tu organización cuentan con listas de verificación. ¿Qué tan eficientes son? No olvides dejar tus preguntas y comentarios bajo este video y compártelo con alguien a quien creas puede ayudar esta información. Conoce más sobre esta y otras herramientas que te ayudarán a mejorar los procesos de tu organización a través de nuestras redes sociales. Y no olvides que si quieres especializarte en los sistemas de gestión, puedes tomar nuestras capacitaciones online.